Chisme caliente, chisme caliente, para que use la gente. Hola, necesito tu ayuda. Oh, hola, ¿qué pasó? Adviertele a que él le va a hacer mucho daño, no sabe lo que le espera. ¿Él? ¿Puede ser más clara? El supuesto mejor amigo. Wow, ¿puedes decirme por qué lo dices? Necesito saber para decirle a claramente lo que pasa. Solo adviertele. No estamos en una serie, sé clara y yo me aseguraré de decirle. Muchas cosas, le meteré en problemas con sus papás, hará desperfectos en su casa. Debes de decirle que evite estar con él, a muchas personas así se las ha aplicado. Por eso evita eso y adviertele, ayúdame a alejarla de él. Ok, yo me encargo de decirle, gracias por decirlo. Gracias, aunque en definitiva esto es raro. ¿Cómo podemos hacer para que ella lo aleje de su vida? ¿Por qué lo dices? ¿Podrás? La verdad aún no lo sé, es algo de pensarse. Una idea, ¿por qué de pensarse? ¿No quieres que viva sin problemas? Solo quiero separarlos, ella es inteligente. ¿Me ayudas o no? Ya lo hice. No de esa manera, sino de inventarle algo a él para que la deje, se desanime. Ah, claro que no, eso es de mal gusto. En ese caso lo correcto es no mentir. ¿Entonces no lo harás? Ese es el punto, es el pretexto. Por culpa de él son muchas cosas, así que ellos se encargan de él. Ok. Le he provocado todo lo que le pasa a él, lo admito. Me encargué de que su vida sea una pesadilla. Problemas, síntomas, que esté malo. Como le explico, es casi casi mi muñeco tutú. No es vudú. Y es de a fuerzas que es mi títere. ¿Crees en la brujería? Bueno, eso parece. Lo que se ve no se pregunta. Esa pregunta se responde sola. Y dile a ella que te diga bien de cuánto un tiempo para acá cambió. Dile que te diga bien. Si no, esto no estuviera funcionando. Encontré una nueva página, pero es inútil. ¿Sobre qué es la página? Es un texto corto para controlar, pero no puedo completar. Falta una cosa, lo más importante. ¿Qué? Por cierto, no sé si no quede claro, pero definitivamente no estoy de acuerdo con esto. Así que por favor no hables de esto conmigo. Puedo revelarte esa información porque en sí no puedo diciéndote será más difícil. Gracias. No lo leas. Más de tres veces. No te esponjes ya. No, de hecho esto no es relevante para mí. Y por ese motivo no es coherente hablar de brujería con alguien a quien no le interesa. No malgastes tu tiempo en mí. ¿Qué quieres hablar? Nada en especial, así que hasta luego. Qué mala onda. Tengo que seguir. Bien, cuídate. Solo quiero que me ayudes en lo que más necesito y ya lo más importante para poder completar. Oh, qué bien. No es nada malo, no harás brujería. No te conozco a ti ni a... No puedo ayudarte, ¿ok? Solo es un trabajo simple, pues está mejor que no nos conozcas, así no te tientas tanto el corazón. Quiero ayudarte. Quiero hacer lo que me falta porque yo no puedo. Yo tampoco, lo siento. No utilizarás nada, solo es simple ya. Solo tienes que usar tu celular y ya. No. Lo estás pensando demasiado. Le dijo que lo estaba pensando, le dijo no. No, creo que se nota. Siempre mi contestación ha sido la misma. Solo sepáralos, es todo. Ese es el trabajo que tienes que hacer. Te lo había dicho desde el inicio. No estoy interesada. Podré continuar. No soy un trabajador, linda. No acorde nada contigo. Solo me comprometí a hacerle saber a la situación y hasta ahí. Tomará sus propias decisiones. Es lista independiente. No te preocupes por ella. A ti tampoco. Sí. Pero no lo necesito. Entonces, ya aclarando esto, no me molestes con ese tema nunca más, ¿ok? Si quieres hablar sobre otras cosas, cool. Aquí está el chat. ¿De qué quieres hablar? Pregunta. Lo que sea. Estoy abierta para responderte. ¿Por qué estás obsesionada con... ¿Te gusta? Hay muchas personas que pueden hacer el trabajo que te pedí. Creí que podías, pero me equivoqué. Seguiré buscando. No me rendiré. Esto apenas comienza. Pregúntense qué es lo que le pasa a él. Joder, entiende. No me interesa. No lo conozco. Sé que no lo conoces. Por eso te elegí a ti. Te equivocaste entonces. Porque no le tienes ningún cariño o afecto o algo así. Bueno. Nuestra amiga aquí dice que la niña bruja, así le dijo, está enamorada de su amiga y quería que le ayudara. Ah, pues ya vimos a que se separe de su mejor amigo o su novio. Ay, estos jóvenes quieren todo tan fácil.